En este video vamos a comenzar a trabajar con bastón. ¿Cómo elegir el bastón ideal para nosotras o nosotros? Vamos a utilizar un bastón que sea de la altura de la cadena, que no sea ni muy pesado ni muy liviano, ustedes lo tienen que evaluar y con el uso, trabajarlo muy pesado puede doler la muñeca de gira. Si son muy livianos por ahí, no pueden sentirlo en el equilibrio, es cuestión de que vayan probando. El primer bastón tiene que ser de la altura de la cadena, eso es muy importante. Así que vamos a ver cómo tomar. Se toma con el pulgar, con los pulgares, sin extender los brazos, sino con una cierta flexión y en los movimientos que vamos a trabajar, vamos a acompañar el movimiento con los brazos arriba o a la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con golpe de cadera, ¿ven? Golpe de cadera y el brazo va hacia el golpe. Golpe de cadera, de plazo a un lado, de plazo al otro, voy llevando al peso. Llevo el peso derecha, izquierda, o izquierda derecha como lo vean. Pueden bajarlo y hacerlo a mí. Como el bastón va acompañando y va fluyendo con el movimiento de nuestro cuerpo. Siempre el elemento tiene que estar integrado de manera armónica. ¿Sí? Que haya un diálogo entre el elemento y nuestro cuerpo. Y viceversa. Ahora, cuando vamos a girar, que esto es un movimiento que es característico, vamos a sentir que el peso está en el codo, el hombro tiene que estar relajado, recuerden. Pulgar, lo tomas y lo que voy a hacer, yo me voy a sostener un poquito, si quieren, para que el codo no se abra, siempre tenga peso. Entonces, volvías a caer y vas a subir. Es un movimiento, en parte rotación y en parte el mismo impulso del giro. Cae y sube, cae y sube, cae y sube, cae y sube. Hacia el otro lado. Indistintamente del lado que tienen facilidad, siempre les recomiendo practicar con el otro. Así que vamos con el otro lado. Lo mismo. Me voy a asignar, lo primero en el lugar. Indistintamente del otro lado. Recuerden, cae y sube, cae y sube, cae y sube. Hacia atrás. Bien. Entonces, vamos a caminar, golpes y simples. Vamos a hacer golpes, 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 golpes. Giro, 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 adelante y atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás. Con el otro. Adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Sí? Entonces vamos a hacer en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Vamos a dar un pasito más que se trabaja. Vamos a hacer golpe hacia adelante, vuelvo, adelante, vuelvo. Ven que el peso está atrás y la cadera va hacia adelante. Golpe, vuelvo, golpe, vuelvo y voy a señalar. Ahora hago golpe, señalo, señalo. Ahora vamos a saltar, vamos a elevar, apoyo y paso el peso adelante. Cuando paso el peso adelante hago hombro, golpe de hombro, golpe, golpe, el hombro siento que se desplaza hacia adelante. Entonces hago golpe, golpe, salto, apoyo, hombro siento. Una vez más. Golpe, golpe, salto, apoyo, hombro siento. Ven como eso. Elevo, apoyo y hombro siento. Unimos todo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Muy bien. Bueno, espero que disfruten este aprendizaje con el bastón que es un elemento que me encanta. Besito.